que tal a todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy su amigo el doctor roger y esto es su programa lo más trending en medicina del mundo y bueno vamos a hablar un poco acerca de lo que es el coronavirus vamos a usar nuestra estructura bien dinámica paso a paso vamos a irnos desentrañando qué es esto del coronavirus así que quédate para que veas de qué se trata sobre todas las interrogantes existen del coronavirus nada como primero saber qué es este virus bueno el coronavirus es un virus que pertenece al grupo de la familia de los coronaviridae este virus se presenta de forma natural en los animales y bueno este virus no tiene la capacidad como tal en sí sola de infectar al ser humano pero cuando este virus muta es cuando afecta al ser humano y este virus como cualquier otro virus tiene una composición similar tiene sus estructuras como el núcleo tiene su membrana celular y aparte tiene algo que se llama glicoproteínas las glicoproteínas le van a ayudar al virus a empezar a producirse y infectar más y más células del cuerpo hablando un poquito rápido sobre los eventos anteriores que hubo sobre este virus tenemos que hubo en el 2003 algo que se llamó síndrome respiratorio agudo severo y tenemos algo que pasó en el 2016 con algo que se llama síndrome respiratorio de medio oriente hablando un poquito sobre la reproducción de este virus este virus es altamente contagioso se cree que se contagia a través de la saliva y dura alrededor de 10 días dentro de los huéspedes sin ocasionar ningún síntoma o sea que va a estar asintomático durante estos 10 días el virus va a liberar unas exotoxinas las cuales van a empezar a contagiar otras células del cuerpo humano así haciendo una reacción en cadena constante entonces en el 2003 empezó la primera epidemia de lo que es un coronavirus del siglo 21 como tal este virus del 2003 se cobró la vida de aproximadamente 800 personas e infectó a 8 mil personas en un tiempo de tres meses se estima que hay alrededor de un 10% de mortalidad en lo que fue la epidemia del 2003 para el 2016 este virus ya había mutado y había cambiado y se reconoció otra cepa diferente la cual se reconoció como coronavirus 2016 el coronavirus 2016 afectó principalmente las regiones de Arabia Saudita en viratos árabes por ejemplo en las cuales bueno ocasionó alrededor de 2700 infecciones no se tiene registro actualmente de cuántas defunciones originó este virus en el 2016 a pesar de que me puse a investigar pero no quise entrar más en el tema actualmente tenemos un nuevo virus llamado coronavirus 2019 ya que se reportó los primeros casos de neumonías atípicas de este virus en diciembre del 2019 y recuerden que es altamente contagioso y bueno este virus 2019 se originó en lo que es la provincia de Wuhan la ciudad de Hebei bueno esta ciudad es la séptima ciudad más poblada de China la cual cuenta con 7 millones de habitantes la siguiente interrogante y la pregunta es ¿cuál es la situación epidemiológica de esta enfermedad? bueno todo comenzó el 8 de diciembre del 2019 el cual se empezaron a reportar casos de neumonías atípicas en los hospitales regionales posteriormente en lo que es el 31 de diciembre del 2019 se reportaron nuevos casos de esas neumonías atípicas y se corroboró que hay algún tipo de patógeno que está ocasionando estas nuevas neumonías o sea un nuevo síndrome respiratorio agudo severo a partir del 1 y 2 de enero del 2020 se confirmó que existe una nueva cepa de coronavirus la cual se le bautizó como coronavirus 2019 aquí lo grave es que a partir del 2 de enero del 2020 al 22 de enero del 2020 se registraron 270 infecciones o 270 personas infectadas por este nuevo coronavirus las cifras fueron alarmantes porque del 22 al 25 27 de enero aumentaron las cifras a 1.800 del 27 de enero al 28 de enero del 2020 las cifras aumentaron a 4.400 lo más alarmantes que a partir del 28 de enero del 2020 a la fecha actual hoy el 30 de enero del 2020 se registraron alrededor de 8.000 casos 170 defunciones y 143 recuperaciones de estas 143 recuperaciones 4 de ellas son en Australia y no solamente acaba aquí sino que hemos tenido un incremento exponencial del virus en lo que es en el transcurso de 4 a 5 días tan solo en un transcurso de pocos días el virus aumentó su virulencia y el virus aumentó su capacidad de infectar a las personas en más de un 100% este virus obviamente hay que tener mucho cuidado con él ya que es demasiado infecto contagioso y como se los digo se transmite a través de la saliva otro caso importante aquí es que este virus ya viajó al otro continente se calculan que hay entre 8 y 9 casos confirmados en Estados Unidos y un caso confirmado en Canadá lo cual nos habla de que este virus está dando la vuelta al mundo y posiblemente se reporten más casos en otros países tenemos otros números como los comentábamos allá en el 2003 hubo 8.000 contagios y 800 defunciones aproximadamente pero en el transcurso de tres meses aquí ya han pasado ni un mes y ya tenemos las 8.000 infecciones y en el 2016 pues el virus solamente causó aproximadamente 2.700 infecciones hablando sobre el panorama es muy crítico porque el virus está aumentando en la población o sea que es muy muy fácil contagiarse de este virus y nos habla de que este virus permanece más de 24 horas en el medio ambiente o sea que el virus aparte de que es altamente contagioso también es sumamente resistente al medio ambiente y si una persona con coronavirus tocó por ejemplo un barandal de un camión o del metro y hay coronavirus ahí si esa persona que vaya a tocar ese barandal no han pasado 24 horas esta persona puede contagiarse de este coronavirus a pesar de que ya no esté directamente en contacto con el huésped o directamente en contacto con la saliva de esta persona con el simple hecho de yo tener el coronavirus ya en la mano porque tosí, estornudé, agarré un tubo del camión por ejemplo un pasamanos, un columpio, cualquier cosa que hayas agarrado unas sabritas en el Oxxo, un six pack, lo que tú quieras va a tener coronavirus y va a ser un reservorio de este tipo de patógenos al final de cuentas va a afectar a la población en general hablando un poco sobre la acción que está tomando China sobre su posición actualmente tenemos que es una muy buena posición China está haciendo todo lo posible para que este virus no se expanda por todo el mundo y que desde una epidemia pase a ser a una pandemia China está haciendo todo lo posible para contenerlo pero como hemos visto en muchos noticieros ya hay varios casos confirmados por ejemplo en Francia por ejemplo en Finlandia y en otras zonas cercanas Sri Lanka por ejemplo Filipinas Australia, Estados Unidos, Canadá casos confirmados del coronavirus lo cual nos habla de que a pesar de las medidas que está tomando China este virus se ha logrado escapar de la zona de cuarentena China le está prohibiendo la salida a más de 50 millones de ciudadanos para evitar el contagio como se los comenté este virus dura 10 días en el cuerpo y esos 10 días le da el tiempo suficiente para que la persona contagie a otros huéspedes sin necesidad de presentar los síntomas otra cosa que quería tocar aquí en lo epidemiológico es que a China se le viene un desabasto con cubrebocas y con medios para protegerse de este virus ya sean geles antibacteriales ya sean guantes también entonces China está teniendo un desabasto y piden que le manden recursos para poder cubrir este desabasto porque las ventas de los cubrebocas, de los geles, de los guantes se dispararon por los cielos en cuanto empezó esta contingencia de salud el punto número 5 es el contagio el contagio ocurre a través de la saliva cuando una persona sana, por ejemplo Juan estuvo en contacto o habló con Perla que Perla está infectada de coronavirus pero a Perla no todavía no se le presentaba este virus porque todavía está en el periodo de incubación le pasó algunas gotitas de saliva a Juan porque le dio un beso cachondón en la boca Juan se contagió del coronavirus pero sin saberlo Juan va a su casa y le da otro beso a su esposa y a su hija la cual las contagia de este mismo virus con el tiempo y con el paso de los días Juan y sus hijas y su esposa presentarán los síntomas del coronavirus y con el tiempo las personas que estuvieron en contacto con Juan sus hijas y su esposa van a presentar también los síntomas y así sucesivamente como una cadena ¿y de dónde viene este virus? se cree que este virus viene de una cepa de murciélagos porque estuvieron a ciertos tipos de murciélagos agarraron 5.000 muestras y determinaron que el 15% de estos murciélagos presentan una cepa similar al coronavirus pero también descubrieron que en algunas serpientes originales de China también presentan una secuencia similar a este virus lo cual las nuevas noticias nos hablan de que este virus probablemente sea la combinación de un coronavirus de un murciélago y un coronavirus de una serpiente la cual mutaron y hicieron un nuevo super mega virus llamado coronavirus 2019 que es altamente contagioso para el ser humano se creía primeramente que todo esto era ocasionado por alimentos del mar crustáceos, pescados por ejemplo pero ya se demostró que realmente se cree que proviene más por este lado ya que allá en China se les ocurre también andar comiendo estofados o comidas preparadas con murciélagos por ejemplo un estofado de murciélago o un caldo de murciélago y también usan obviamente las serpientes se las comen en caldos porque si se comen a los murciélagos si se comen a los fetos si se comen a las ratas si se comen todo lo que se arrastra por qué no se van a comer a una serpiente también y que esta también pues tenga coronavirus los signos y síntomas de esta enfermedad son muy inespecíficos los tres principales síntomas que se presentan es la tos la fiebre y el malestar general o el dolor de huesos después agregamos otros síntomas los cuales pueden llegar a ser por ejemplo el dolor de pecho sibilancias, estertores también se encuentran dolores abdominales diarreas y lo que es escurrimiento nasal estos síntomas se presentan entre un 15 a 20% de los pacientes como les digo los síntomas son un poco inespecíficos tanto que parece como si fuera una simple gripa aquí aprovecho para decirles que el coronavirus es el responsable del 15% de toda la gripa en el mundo pero no ha habido como tal un coronavirus hasta ahorita después de 2016 que sea tan agresivo es por eso que se le da tanta importancia si tú lees en otras partes vas a leer que el coronavirus es un virus que ya ha estado aquí y que el respirado común puede también ser provocado por un coronavirus pero la diferencia es que este nuevo coronavirus es un coronavirus que está mutable es un coronavirus que está cambiando constantemente y es sumamente agresivo para el ser humano el punto número 7 y muy importante y es que todos tenemos que tener bien en cuenta es cómo prevenir el coronavirus para prevenir el coronavirus es lo mismo que pasó allá en el 2009 con la gripe porcina con la gripe aviar eso de la H1N1 hay que lavarse las manos siempre hay que traer nuestro gel antibacterial a todas partes y hay que usar nuestro cubrebocas o sea que vamos a tener en nuestras manos nuestro cubrebocas N95 si es que tienen uno si no un cubrebocas ahí normalito y su gel antibacterial para todos lados hay que cargarlo hay que evitar comer comidas mal cocinadas y en mercados por ejemplo y si ven a alguien que está con gripa tos malestar general y está estornudando y tiene los ojitos rasgaditos así aléjense de ese sujeto y si quiere hablarles avienten un puñetazo y díganle no aléjate de mí no quiero contagiarme no es cierto hablando ya en serio los tres puntos que tienes que recordar son cubrebocas gel antibacterial y si ves a una persona tosiendo y con gripa y con fiebre y si más si esta persona es asiática huye aléjate corre de esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tengas el punto número 8 es uno de los puntos más alarmistas de estos nueve puntos que les tengo preparados ¿nos vamos a morir todos? yo no creo que nos vayamos a morir todos pero ya se ha cobrado la vida de bastantes personas en el mundo y obviamente esperemos que no haya más muertes pero a lo que va a la fecha tal parece que este coronavirus va a seguir cobrándose más vidas la ventaja es que ya hay personas que se han recuperado y eso nos habla de que posiblemente una persona sana como por ejemplo o yo no vaya a padecer ninguna complicación de este coronavirus también se reportó que entre el 40 y 80% de las personas que han fallecido con este nuevo coronavirus 2019 y del coronavirus 2003 las personas que fallecieron fueron entre los 40 y los 80 años entonces hay más riesgo de fallecer cuando estás en la cuarta década de la vida en adelante entonces no no nos vamos a morir todos falta mucho para que pase eso o tal vez no falta tanto pero esta no va a ser la ocasión va a causar muchas muertes como les digo pero no creo que nos vayamos a morir todos el punto número 9 es ¿llegará a México y a los países hispanohablantes? bueno yo creo que sí es más yo creo yo creo que ya está aquí en México y está aquí en varios países pero como en México y en países que van en vía de desarrollo pues no tenemos la capacidad ni tenemos obviamente la tecnología ni un sistema de salud tan organizado como China por ejemplo todos los Estados Unidos para enfrentar una contingencia como esta y tomar las medidas necesarias Dios escuchó que un maestro del Instituto Politécnico Nacional pues llegó de la ciudad allá de Wuhan y pues fue al aeropuerto de Ciudad de México luego fue a Taomón Lipas su casa y empezó a presentar síntomas del coronavirus esta persona este maestro este científico es un investigador del Politécnico y bueno pues por consiguiente él solito dijo ¿sabes qué? creo que tengo coronavirus voy a ver pues de qué se trata y voy a checarme él solo fue al hospital y dijo creo que tengo coronavirus se hicieron los cultivos necesarios se hicieron la PCR y resultó que no tenía coronavirus pero esta solamente fue una persona recordemos que cada vez hay más infectados recordemos que la ciudad donde ocasionó todo este brote son 11 millones de habitantes y aparte los demás habitantes que hay en China esto esto puede que se haga un problema ya mundial ¿verdad? esto no no falta poco para que la OMS anuncie un problema mundial que diga ¿sabes qué? OMS esto ya es una contingencia de salud a nivel mundial y hay que tener las alertas prendidas ahora sí que aquí yo me atrevería a decir que este virus como les digo se me hace y yo siento que ya está aquí en México y en algunos países hispanohablantes de la latinoamérica ¿por qué? por el simple y sencillo hecho que este virus ya llegó a Estados Unidos ya llegó a Canadá y este virus no ha llegado aquí ¿por qué? bueno no porque no haya logrado llegar a México sino porque no tenemos todavía la tecnología y los medios para detectar todo esto realmente en México se va a saber que llegó el virus cuando tengamos a 100 a 60 a 80 personas infectadas con coronavirus en los hospitales a partir de este punto la contingencia no se va a poder detener y la pandemia va a empezar a tomar su rumbo maquiavelico hasta aquí este video vamos a hacer más videos respecto al coronavirus muchas gracias por ver el video espero que te haya servido de algo sígueme en mis redes sociales búscame como Roy Avellan Miramontes en mi Facebook agrégame te voy a aceptar búscame en mi Instagram como JR Avellan y búscame en mi Snapchat no me lo sé todavía aquí te lo voy a poner búscame agrégame podemos hablar podemos comunicarnos puedes ver mis memes soy buen compartidor de memes comparto los mejores memes muchas gracias nuevamente por ver el video suscríbete da like y si quieres compartir comparte esta información con tus amigos gracias